... ¡Viva! 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 No, ¡Viva! Viva! ¡Viva! ¿Viva! No, jiricone. No, ni judón Narn Kungㅊ No, lo qas, Bajajan, national 4? Caciones, Ahí ya, ahí ya. So. Maraming tayo mamangin. Oh. Para at least eh. Maalaan natin panorin. Kahit. Diba? Hehehehe. ¡Suscríbete! 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 Ok lang. ¡Suscríbete! Salamat. 93827882 Ruwi Navarra. Thank you sir. Thank you sir, thank you. Thank you, thank you. Vice Presidente Durbotan Vice Presidente 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 Vice Presidente